La Fórmula 1 puso punto y final a la temporada 2022 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi y hoy toca hablar sobre el papel de Alpine a lo largo de esta extensa y emocionante temporada en la que el equipo francés tuvo seguramente uno de los desempeños con más expectativas uno de los equipos de tabla media en la que lograron destacarse más pero sin embargo acabaron decepcionando en algunos aspectos para empezar un poco a comentar lo que fue la temporada 2022 tenemos que remontarnos hasta Bahrein Bahrein empezó después de una pretemporada en la que surgieron algunas dudas acerca del rendimiento de Alpine el equipo francés yo creo que solventó bastante bien esa primera prueba en Bahrein con los dos pilotos dentro de la zona de puntos y también sin mostrar ninguna carencia a nivel general sin embargo ya desde la siguiente carrera empezamos a ver lo que fue la tónica de toda la temporada y es que la fiabilidad fue seguramente el talón de Aquiles del equipo Alpine no funcionó a lo largo de toda la temporada en su plenitud una fiabilidad que le restó muchos puntos, le complicó la vida en muchos momentos al pin y que específicamente afectó a Fernando Alonso ya en la segunda carrera como decíamos en Jeddah en Arabia Saudita, Alonso luchaba por la quinta o sexta posición y acabó rompiendo el motor y perdiendo esos puntos que en una jugada que se repetiría hasta cinco veces más con seis abandonos en el total de la temporada incluida la última carrera en Abu Dhabi incluyendo un doble abandono en Singapur cuando tenían opciones ambos pilotos de quedar dentro de los cinco primeros y mostrando que la fiabilidad especialmente en el coche de Alonso no era la esperada para un equipo que luchaba por ser la cuarta fuerza de la parrilla Alonso en ese sentido se vio muy damnificado protestó y se quejó mucho de su propio equipo a lo largo de toda la temporada y la verdad es que si hacemos cuentas el piloto asturiano tal y como él mismo dice y tal y como comentó en rueda de prensa durante varios momentos este año seguramente perdió más de 60 puntos en toda la temporada si bien es que Esteban Ocon también sufrió algún que otro problema en carrera los domingos prácticamente no tuvo problemas mecánicos más allá de ese de Singapur y sí que pudo cerrar grandes actuaciones y es que el papel de Esteban Ocon se convirtió un poco en el de la joven esperanza la gran esperanza de futuro del equipo después de la partida de Alonso que fue anunciada en el mes de agosto Esteban se va a quedar como jefe de filas en el equipo piloto francés en un equipo francés y que tendrá incluso un compañero francés La temporada de Ocon realmente ha sido muy buena ha hecho grandes actuaciones destacando varias quintas posiciones y logrando el mejor resultado del equipo en todo el año la cuarta posición en el Gran Premio de Japón en condiciones húmedas muy difíciles y aguantando todo un Mercedes de Lewis Hamilton detrás prácticamente toda la carrera y demostrando también mucha velocidad en clasificaciones quedando incluso delante de Alonso en varias ocasiones que seguramente sin todos los problemas que tuvo Alonso el piloto español estaría por delante en la general del campeonato pues seguramente sí porque Alonso también ha hecho una temporada fenomenal ha mostrado un pilotaje fenomenal y estamos hablando de todo un bicampeón del mundo pero sin embargo tampoco hay que quitar valor a esa novena posición final y los 92 puntos que luego ha logrado Esteban Ocon a lo largo de esta temporada y en la que seguramente solo podemos ponerle una pega y es esa falta de trabajo en equipo que se ha visto en varias ocasiones como en Jeddah mismo forzando a Alonso contra el muro en varias ocasiones en Hungría perjudicando a Alonso que venía más rápido y que acabó viviéndose adelantado por McLaren de Daniel Ricciardo por detrás también la sprint de Interlagos en la que ambos se tocaron hasta dos veces realmente un Esteban Ocon que parecía tener un orgullo por delante por encima de todo de mantenerse por delante de Alonso de querer quedar delante del español y eso realmente creo que perjudicó un poco el equipo pero por el resto Ocon hizo un gran trabajo Fernando Alonso pese a verse perjudicado por tantos problemas de fiabilidad mostró un pilotaje increíble y ayudó mucho el equipo logró dos grandes actuaciones en clasificación que sorprendieron al mundo entero prácticamente con esa segunda posición en el Gran Premio de Canadá casi logrando la pole y repitiendo la hazaña en Bélgica con una tercera posición las actuaciones realmente dignas del bicampeón que es pero sorprendentes más allá de estar aprovechando la lluvia con un alpín que a fin de cuentas no pasaba de la cuarta, quinta, sexta posición en las parrillas así pues pues seguramente alpín cierra un año más que positivo quitando de lado esa parte de la fiabilidad que restó tantos puntos y que le complicó incluso la lucha por esa cuarta posición de constructores con McLaren pero realmente cerraron una gran actuación hicieron un papel más que digno y superando incluso a Mercedes en varias ocasiones y cerrando la temporada finalmente con ese objetivo de quedar detrás solo de los tres punteros de FF Red Bull, Ferrari y Mercedes y siendo los líderes de lo que viene a ser la Fórmula 1 B esa tabla media en la que quedaron por delante de sus rivales más fuertes como McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo, etc. y así pues a vosotros ¿qué os pareció la temporada de Alpine esta temporada? ¿creéis que lo podrían haber hecho mejor? ¿peor? deja un comentario y os leemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!